1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 el punto negativo que le vemos a lo que serían las dagas dobles tóxicas es que al ser una daga que hace daño en área no se llega a comparar y no nos da los puntitos a la hora de jugar competitivo como lo haría una daga de hierro pero la puedes utilizar en complementación con una daga de hierro para sacarle el máximo provecho posible a lo que sería exprimir por así decirlo los puntitos del competitivo a día de hoy vamos a estar jugando únicamente con esta daga pero ya digo esta es más como una especie complementaria de lo que sería la daga de hierro serían nuestras dos hojas abisales para el pícaro sería el pseudo martillo en ocasiones donde si lo llegamos a necesitar pero en el vídeo del día de hoy vamos a estarla utilizando en específico lo que sería la daga doble como arma principal para que vean el poquito o el potencial funcionamiento que tiene lo que sería esta daga esta sería la primera y más recomendable combinación para jugar al competitivo si es que te interesa la siguiente combinación y una de mis favoritas en lo personal sería con la daga tipo fuego en este caso ya veríamos la daga tipo fuego lo que sería el anillo de fénix y lo estaríamos complementando con lo que sería el conjunto de fuego de guardián lunar esta combinación yo la recomendaría para el personaje del mago que de hecho les voy a estar mostrando dos partidas una con lo que sería pícaro y otra con lo que sería el maguito así que vamos de lleno al apartado del modo competitivo donde vamos a estar revisando más a detalle lo que serían estas poderosas combinaciones bien gente ya estamos aquí en la primera partida vamos contra rip dumanget así que comenzamos la partida contra él él está jugando con lo que sería el personaje del guerrero de élite así que vamos a ver qué tal nos va contra él aquí vamos a estar utilizando lo que sería la primera combinación o la segunda que les mostraba creo yo que era la del mago así que vamos a estar jugando en esta partida con lo que sería el personaje del mago comenzamos ahí por reventar esos enemigos aquí nos tiene otro ratoncito así que vamos a preparar por acá lo que sería nuestra habilidad a ver si nos llevamos una doble acá fantástico nos alcanzamos a marcar una excelente baja doble en esta zona de acá terminamos ahí por reventar con daño residual a lo que sería ese guardián lunar aquí vamos a ver si podemos reventar rápido estos murciélaguitos y marcarnos aquí una baja triple que era la idea pero igual nos llevamos ahí una doble que está bastante bien venimos por acá vamos a ver si podemos atraer a estos oponentes hacia esta zonita de por acá aquí vamos a activar lo que sería nuestra habilidad y aquí es donde les menciono que no resalta tanto lo que sería el efecto de nuestra daga aunque se pueden conseguir ahí como pudieron ver disparos a la cabeza en ocasiones no sale porque los oponentes o tienen mucha muy poca vida o tienen demasiada y no nos cuenta lo que serían los disparos a la cabeza por eso con la daga de hierro sí que aseguramos lo que sería el disparo a la cabeza por eso les mencionaba que esta es más como una daga complementaria para utilizar ya sea con tu personaje de mago o con el pícaro con el que suelas jugar y utilizar una daga te va a venir bastante bien pero como tu pseudo martillo por así decirlo y al ponerle el elemento que tú prefieras o el que necesites te va a funcionar bastante bien con personajes como les mencionaba al inicio del vídeo los más utilizables creo yo serían pícaro mago e incluso el guarda aunque el guarda lo ve un poquito más menos probable ya que él tiene lo que sería la espada agarrelada pero aún así puede llegar a utilizarse en algunas ocasiones donde sientas que puede venir bien o si no tienes la agarrelada puedes utilizar una daga de estas en sustitución mientras consigues lo que sería la agarrelada aquí nos regresamos para no reventar rápidamente lo que sería este otro maguito de por acá subimos así esta sonita aquí activamos nuevamente nuestra habilidad vamos a ver si nos podemos llevar una doble que sería interesante fantástico nos marcamos aquí una excelente baja doble contra estos dos oponentes recogemos por acá los puntitos venimos así esta sonita que aparece este molestoso huevito de araña vamos a ver si nos podemos llevar aquí una baja doble que esa era la idea pero como el huevito todavía no estaba nacido por así decirlo creo que nuestra habilidad no lo tarjetó y no nos llevamos ahí la doble con el tornado y la arañita si no hubiera estado bastante interesante irán otros 30 puntitos nos reventamos este guardián lunar quedaba en solitario continuamos avanzando aquí tenemos estos dos oponentes activamos por acá rápidamente lo que sería nuestra habilidad nos marcamos esta baja doble contra estos dos oponentes venimos hacia acá aquí vamos a tratar de reventar rápidamente este oponente de por acá activamos nuestra habilidad y lo terminamos ahí por reventar aquí hay que tener cuidado con las púas que es el único detalle que en cambio si tuviéramos una combinación tipo viento que es la que vamos a estar viendo a continuación no nos preocupamos por las púas ni por lo que sería el daño de fuego así que eso le suma un puntito más a lo que sería una combinación tipo viento aquí completamos lo que sería este desafío contra este jugador vamos a ver qué tal nos fue en nuestras estadísticas finales en lo que sería este primer desafío bien esta sería en nuestras estadísticas finales en contra de red man jet así que vamos a ver qué tal nos fue contra él como les mencionaba estaba utilizando guarda me equivoqué era guarda al inicio terminamos por ganar por 7500 así que bastante bien tiene un potencial bastante amplio lo que sería esta daga ahora sí pasamos a revisar lo que sería la segunda combinación que en este caso la vamos a estar utilizando con el personaje del pícaro y toda ella tipo viento así que vamos a empezar por acá reventando lo que sería esta molestosa piedra que tenemos por acá lanzamos aquí un ataque a ver si nos podemos llevar una doble a distancia que sería fantástico parece ser que no igualmente terminamos ahí por reventar a los oponentes de baja especial prácticamente el diseño anterior de lo que sería el desafío anterior y este son la misma más morra así que vamos a tener un poquito más de lo mismo pero creo que se puede llegar a apreciar un poquito mejor para apreciar de lleno lo que sería el potencial aquí es donde podemos aprovechar lo que sería mejor lo que sería la habilidad o el efecto en área de lo que sería esta daga en ocasiones cuando tenemos una situación tipo así con murciélaguitos podemos lanzar un ataque para acá por ejemplo y otro hacia acá y de esa manera llevarnos una baja triple aunque ahí nos falló lo que sería el daño de salpicadura en ocasiones falla no sé por qué pero ahí era bastante probable llevarnos la baja triple pero el daño en salpicadura ahí se quedó corto y en ocasiones pues tiene demasiado ese es el único punto negativo que le veo que en ocasiones no necesitamos tanto daño de salpicadura y la daga lo mete y pues es un poco contraproducente pero para situaciones donde necesitemos un pseudo martillo puede llegar a funcionar bastante bien y aquí vamos a reventar rápido lo que serían estos interruptores para poder desbloquear esta agua tóxica y continuar avanzando aquí vamos a ver si nos podemos llevar una baja doble a distancia a ver si nos sale que sería la idea vamos a ver uy no justo se baja ese ratoncito cuando pasa nuestro disparo con daga y nos terminó ahí por trolear y no nos llevamos la baja doble igualmente lo terminamos por reventar de baja especial cofrecito que tenemos por acá así que lo vamos a ir desbloqueando de una vez rompemos todas estas paredes que se interponen en nuestro camino aquí tenemos otra más la reventamos rápidamente desbloqueamos este cofrecito que tenemos por acá continuamos avanzando y ahora si nos toca enfrentarnos a lo que serían estos guardianes de por acá aquí también le podemos sacar un poquito de provecho lo que sería nuestro daño de salpicadura al poder reventar rápido lo que serían estos oponentes cargamos el estallido de carga lo soltamos por acá para tratar de marcarnos una baja doble fantástico continuamos avanzando y ahora si nos viene lo que sería un ratoncito gigante así que vamos a ver si lo podemos eliminar rápidamente justo se agotó el efecto de nuestra habilidad así que tenemos que volverla a activar y ahí está le metemos un disparo a la cabeza lo que sería este ratoncito y lo terminamos ahí por eliminar recogemos los puntitos desbloquecito aquí la intención o la idea era llevarnos ahí una baja doble antes de que este ratoncito esqueletito bajara hacia la zona inferior para de esa manera llevarnos una doble pero creo que no alcanzamos a aprovechar ahí correctamente lo que sería el daño de salpicadura en una situación así funciona bastante bien lo que sería esta daga ahora si vamos a ver que tal nos suena en nuestras estadísticas finales en este segundo desafío en contra de USS Mala bien gente estas serían nuestras estadísticas finales en contra de USS Mala así que la verdad nos fue bastante regulero por así decirlo como les menciono no llegamos a explotar el máximo potencial del personaje del pícaro por el hecho de que hacemos daño de salpicadura en situaciones donde no lo necesitamos así que es una daga más para utilizarla como una especie de pseudo martillo para ya sea el personaje del pícaro o el mago pero díganme ustedes que opinan de lo que sería esta nueva daga creen que está bastante buena la van a estar utilizando y si es así con qué personajes piensan combinarla y bueno gente eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si es así pueden suscribirse al canal dejar un buen like compartir este vídeo que se agradece bastante y una vez dicho eso sí gente nos vemos en un siguiente vídeo chao chao gente hasta la próxima chau